Antonio Cortés, más conocido como Chiquetete, ha muerto. Tras sufrir diversas complicaciones coronarias, el cantante ha dicho adiós esta madrugada a los 70 años de edad. El primo de Isabel Pantoja llevaba años teniendo que someterse a intervenciones quirúrgicas. Tras sus polémicas idas y venidas en las portadas de las revistas y programas del corazón, Chiquetete actualmente se encontraba alejado de los focos mediáticos debido a sus problemas de salud. Y es que tras la muerte de su madre en febrero de este año, el cantante sufrió un duro golpe que no pudo superar y por el que se apoyó en su actual pareja Carmen Gaona. La noticia ha pillado por sorpresa al mundo del corazón y desde primera hora de la mañana familiares y amigos de Chiquetete han mostrado sus condolencias en redes sociales. La noticia ha pillado por sorpresa al mundo del corazón